Recibo un cordial saludo de parte Ruleta777, hoy les traemos un nuevo video con los mejores análisis y la orientación precisa para el autoactivo, la granjita y huachor activo, además tenemos el mega bombazo que revelaremos al final del video, así que comencemos Rápidamente nos adentramos en los animalitos que hoy defenderán nuestras etiquetas fijos Ayer la etiqueta fijo respondió nuevamente señores con el acierto del 28 Samuro para el sorteo de las 2 de la tarde para la lotería del autoactivo Sigue dando ganadores y más ganadores en nuestra etiqueta fijo, esta etiqueta fijo solo la puedes obtener por aquí, por aquí, por aquí, por Ruleta777 Los animalitos que más nos atraen para defender la etiqueta fijo del día son los siguientes En primer lugar tenemos el número 31 La Lapa, un animalito con alta probabilidad de cristalizar el día de hoy La segunda jugada de la etiqueta fija que nos atrae es el número 21 El Gallo, aseguremos nuestras combinaciones con este par de fijos Para aquellos usuarios interesados en los dos animalitos especiales que más nos gustan para conseguir en los primeros sorteos del día Le invitamos a unirse a nuestro grupo exclusivo Ayer en nuestro grupo exclusivo conseguimos con la jugada precisa el animalito número 6 de la rana En el sorteo de las 6 de la tarde para la lotería de la granjita Nos gustaba un mundo este animalito para la granjita, al igual que el 23 cebra para la lotería del autoactivo Visita el perfil de nuestro canal de YouTube y allí encontrarás nuestro contacto a Telegram A través del cual tendrás la oportunidad de solicitar información para unirte a nuestro prestigioso grupo Esperamos contar con tu presencia En cuanto a la etiqueta de los explosivos Ayer respondió la etiqueta de explosivos con el acierto del 22 camellos para el cierre de la jornada de la lotería de la granjita El primer animalito que defenderá la etiqueta de explosivos será el número 23 La Cebra Presta mucha atención a esta jugada El segundo animalito que defenderá la etiqueta de explosivos será el número 12 El Caballo Ojo que estos dos explosivos tienen mucha fuerza para cristalizar Para la etiqueta caliente El día de ayer la etiqueta caliente respondió a las 12 del mediodía con el acierto del animalito número 10 El Tigre Para la lotería de la granjita Para el día de hoy, en primer lugar, la etiqueta caliente le defenderá el número 29 El Elefante El segundo animalito caliente que nos gusta es el número 19 El Chivo Vamos a ligar con fuerza a este par de animalitos que defenderán la etiqueta caliente de la jornada Ahora vamos con la etiqueta preferida de nuestros seguidores, la etiqueta sorpresa Ayer respondió la etiqueta sorpresa con el acierto del 18 El Burro para la lotería de la granjita en el sorteo de las 5 de la tarde La etiqueta sorpresa del día le defenderá el número 16 El Oso Este animalito vamos a tomarlo en cuenta en nuestras diferentes combinaciones y no nos dejemos sorprender Para aquellos usuarios que les gusta jugar con las proyecciones de la pirámide de ruleta 777 Hoy les traemos las proyecciones que hemos detectado en la pirámide del día Podemos tomar en cuenta estas proyecciones para reforzar nuestra jugada de polla y también para reforzar las jugadas de tripleta Algo que debemos tomar en cuenta es que si las probabilidades de la pirámide coinciden con las etiquetas del día Indica que este animalito tiene mucha fuerza para cristalizar Para los dudadores exclusivos de Guachor Activo le informamos que nuestra orientación para Guachor Activo ya está disponible en nuestro grupo exclusivo de ruleta 777 Ayer conseguimos nuevamente y por partida doble señores con el acierto del animalito número 19 El Chibu El cual cristalizó en el sorteo de las 3 de la tarde Y posteriormente conseguimos con el acierto del animalito número 53 El Caracol El cual se hizo con el resultado en el sorteo de las 4 de la tarde Felicidades a los ganadores y que sigan los éxitos Hoy vamos a conseguir nuevamente señores así que si quieres conocer cuáles son nuestras jugadas para Guachor Activo Únete a nuestro grupo exclusivo de ruleta 777 El regalito abierto del día de hoy será defendido por el número 13 el mono Vamos a ligar con mucha fuerza a este animalito para Guachor Activo Recuerden seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram En el perfil de nuestro canal está el enlace a nuestra cuenta en la plataforma de Instagram Esto es todo por hoy amigos Agradecemos enormemente que nos hayan acompañado No olviden suscribirse y activar las notificaciones Para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones Y ahora ha llegado el momento de nuestro mega bombazo Manténgase atentos a este animalito durante la jornada Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!